El presidente de la Asociación de Productores de Caña de El Salvador solicitó reformas legales para que los ingenios paguen por el uso del bagazo. Ellos aseguran que se realiza una inversión para trasladar el producto hasta los ingenios y que solo se les está pagando por el azúcar y la melaza vendida. De una ley que les permite lo que les estoy diciendo, hacerse dueño de la caña en su totalidad pagando solo azúcar y melaza. ¿Se sabe cuántos ingresos recibe solamente por el bagazo? Les acabo de dar el dato, solo este año han facturado 40 millones de dólares a la red. Dicen que reconocen que los ingenios han invertido en las calderas para el uso del bagazo y su transformación en combustible, pero que al menos se les reconozca algo de las ganancias que ellos están percibiendo.